La denuncia fue hecha este lunes por la maestra Celeste Núñez Goris, quien asegura que fue estafada por una constructora de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a quien entregó la suma de 450 mil pesos para la adquisición de un apartamento. Bueno, a nosotros no han resuelto nada, ese dinero está en el limbo, los apartamentos también. También ustedes como periodistas o camarógrafos han ido al proyecto y ven el ramazo que hay. Los apartamentos a nadie le han resuelto, hasta donde yo sé. Y yo soy una de las primeras afectadas, porque ahí yo tengo 450 mil pesos y tengo los cheques que le entregué, tengo las copias que se lo entregué en el depósito del banco VHD, en la cuenta del señor Washington Espino. Bueno, nosotros estamos haciendo un sometimiento a la justicia, hemos buscado ya una firma de abogado para que nos represente y también contamos con el apoyo del ADP. Habemos 32 en ese proceso, de uno que pagaron la totalidad, otro que dimos el inicial para la entrega del apartamento y otro que está en la platea, pero eso no tiene problema, digo yo, porque eso, aunque está hipotecado prácticamente todo el terreno con todo lo que está ahí, pero lo que está más afectado es lo que hemos entregado dinero y han pagado la totalidad de los apartamentos. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.